Este jueves 9 de junio a las 18.30 horas, te invitamos a un encuentro cara a cara con las autoridades de la educación pública para dialogar sobre la transformación educativa. ¿Qué es la transformación educativa? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo la vamos a implementar? Una mejor educación nos convoca a todos. Seamos actores del presente y del futuro. Te esperamos, jueves 9 de junio, 18.30 horas, en la Sala Lumier de la Ciudad de Canelones, Avenida José Valle Ordóñez 621, esquina Tomás Berreta.